El gerente de la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, Juan Camilo Quintero, confirmó que hoy enviará a Suiza el dosier que contiene los documentos y proyectos de ciudad que demuestran por qué Medellín está preparada para ganar la sede entre otras seis ciudades del mundo. Un dosier técnico muy bien preparado, Medellín tiene la capacidad y ya estamos, digamos que están jugadas las cartas técnicamente para ver cómo nos va. Con el carro Argos y la diosa de la victoria Nike, la alcaldía de Medellín recorrerá en lo que quede del año centros comerciales y estaciones del metro, socializando la candidatura, que espera tener los 3.000 deportistas de más de 200 naciones del mundo en la ciudad. Este carro lo llevaremos por todos los centros comerciales, colegios, universidades, escenarios deportivos para que la gente se monte en el carro y apropien la candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. En junio de 2013 se conocerá cuál será la sede de las justas olímpicas. Medellín compite con Buenos Aires, Guadalajara, México, Glasgow, Reino Unido, Poznan de Polonia y Rotterdam de los Países Bajos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.